Vamos a adelantar el festejo de la bandera cruceña para ello nos vamos a ir con Edmundo. ¿Dónde te encuentras a esta hora de la mañana Edmundo? Cuéntanos la actividad en la que vas a estar participando. Bueno, estamos aquí ondeando la bandera cruceña porque en dos días se conmemora el día de la bandera cruceña. Y el Comité Pro Santa Cruz ha llegado hasta la zona de la Villa Primero de Mayo para poder incentivar a la población a que embanderen la ciudad. Este sábado es un día muy especial conmemorando el significado también de este símbolo patrio. Ahí estamos viendo como están recordando este acto tan pero tan importante. Vamos a escuchar lo que dice también el presidente del Comité Cívico, en todo caso el vicepresidente, al respecto de esta fecha tan linda que tenemos que recordar como identidad de los cruceños también. Nuestro comercio y ponerla, si tenés vehículo, en la parte de atrás lucirla, sentirte orgulloso de nuestra bandera, de nuestra identidad. ¿Cuál es el significado de la bandera cruceña? Los festejos se realizarán el día 24 a las 10 de la mañana en la Plaza del Periodista. A las 10 de la mañana y saremos la bandera. Y bueno, la bandera cruceña representa nuestra identidad, el verde de nuestros campos, de nuestros bosques. Y el blanco, la pureza, la nobleza del cruceño. Y repito, lúcanla, siéntanse orgullosas. No solo el 24, no solo este mes de julio, todo el año debemos lucir la bandera cruceña. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces la importancia de la bandera cruceña y cómo se incentiva a tenerla ondeando siempre en lo más alto, porque es un significado que, bueno, a nosotros nos identifica de hecho, ¿no? Así que, bueno, es el acto que se está llevando a cabo acá en la Villa Primero de Mayo. Se van a desplazar también en otros puntos de la ciudad hasta el día sábado, creo que se va a realizar también un acto muy importante en la plaza justamente. Y después de mucho tiempo también estamos escuchando una tamborita tocando junto con ellos para poder incentivar a que se valore más la identidad cruceña, como así significa también la bandera. Vivian. Claro que sí, Edmundo, la pandemia nos privó de tantas cosas, de poder escuchar nuestra tamborita, de poder salir a las calles y de mostrar esa alegría que todos los museños tenemos. Pero este es el momento de que usted puede ponerse el sombrero de paja y pues flamear la verde, blanco y verde. Recuerden que esta es una actividad muy linda en la que todos los ciudadanos con todas las medidas de bioseguridad pueden participar de esta festividad. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos en este momento recorriendo una de las avenidas principales de la Villa Primera de Mayo. Esta sale justo hasta la plaza de la Villa. Hasta allá vamos a llegar con el Comité Proceso de Grupo repartiendo banderas a todas aquellas personas que así lo quieran porque pueden colocarla en el vehículo, pueden colocarla en su casa, en el trabajo, en la oficina. Y todo tiene un significado de verdad muy lindo, es muy importante, como lo ha dicho también ya el vicepresidente del Comité. Así que bueno, los vamos a dejar con estas imágenes. Y viendo también que algunas personas reciben una banderita. A eso por aquí, a ver, cuénteme usted, ¿qué significa para usted la bandera cruceña? El orgullo de Bolivia. El orgullo de Bolivia Nacional, Bolivia que estamos viendo aquí en Santa Cruz. Claro. Siempre hay que recordarlo entonces. Siempre hay que recordarlo. Eso. ¿Dondela, ondela? Eso, muy bien. Ahí está, donde anda. Ahí está la bandera. Eso, muy bien. Así bueno, la población festeja y celebra también la creación de este símbolo patrio. De hecho, el sábado se conmemora, pero se adelantan los festejos este jueves. Embanderemos nuestra ciudad, ya saben todos, no solamente el día sábado, sino siempre luzcamos nuestra bandera cruceña y pues seamos parte de la alegría y de nuestra identidad. Edmundo, gracias por el contacto. Más adelante retornamos con usted a esta hora de la mañana. Nosotros queremos continuar con más buenas recomendaciones para todos.